Música 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 Se te deja evitar detrás de tu alma y ser fiel como que no te haga nada en todo lo mejor. De eso te sigo, de eso te sigo, el día de hoy no se te escribió. Desde este amor, cuando el niño se nos duele, Y en la de los cabellos, con el robo de los oídos. ¡Eso! Gracias, gracias. 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 ¡Gracias!